Una de las múltiples demandas de la lista de necesidades que señaló el Grupo Comunitario y Popular que había convocado a un paro vulgario en esta ciudad, el que luego se levantó tras llegar a un acuerdo, es el arreglo del sistema de agua potable en la parte alta del sector Los Espínola. Esta problemática, de acuerdo con el encargado de operaciones del Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillados, INAPA, en esta ciudad, está en proceso de resolverse. Actualmente se está trabajando con lo que es la instalación de un tanque para esos sectores. Se hizo ya la selección del terreno donde va a estar instalado el tanque. El tanque, según nos informan las autoridades de la institución, ya el tanque se mandó a fabricar, lo fabrican fuera del país, por lo tanto ya se está trabajando en esa parte. En lo que, esa situación se resuelve porque, como se sabe, eso se lleva un tiempo. Nosotros nos estamos preparando para hacer otra solución paliativa, que es también para todos los sectores que están en esos alrededores. Juan Carlos Lantigua dijo esperar que en semanas la problemática esté resuelta. Bueno, fíjense que para realizar un proyecto, eso se lleva meses. Ahora bien, lo que es la solución alternativa que nosotros tenemos para mejorar todo el entorno, sí puede ser realizado en un par de semanas. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.